Me abro a la abundancia en agradecimiento. Secuencias con los códigos sagrados 333-691-520. Tú eres la clave que desbloquea todas las oportunidades. Conéctate con tu ser a través de la respiración consciente. Abre tu corazón y permite que el poder de la intención te guíe. No necesitas repetir las afirmaciones, simplemente permítete conectar e integrar cada palabra en tu ser. Activa el código sagrado 691, el código que desbloquea nuevas posibilidades consciente y deliberadamente. Activo el código sagrado 691 para despejar el camino que me lleva hacia mis metas. Disuelvo y transformo todo aquello que obstaculiza mi flujo en la vida, permitiendo que la energía positiva y la abundancia fluyan libremente hacia mí. 691, soy la personificación de la libertad y el movimiento constante en cada paso que doy al activar el código sagrado 691. 691. Elimino cualquier energía negativa o limitante que esté codificada en mí, impidiendo mi flujo natural en la vida. Ahora me deshago de esas limitaciones y permito que la energía positiva y el progreso fluyan libremente en mi camino. 691. Cada aparente obstáculo en mi camino es removido y suelto por completo. No importa cuán desafiante parezca, tengo la capacidad de superar cualquier barrera que se presente en mi camino. Con determinación y confianza, los obstáculos se desvanecen y abro paso hacia mis metas y sueño con facilidad y fluidez. 691. Mi infinito poder interno transforma toda mi realidad. 691. Creo diariamente experiencias positivas para mí y otros. 691. 691. Disuelvo y transmuto las experiencias limitantes. 691. Disfruto de una vida de éxito y bienestar en todas las áreas de mi vida. 691. Tengo el poder de transformar todo dolor en felicidad y toda carencia en opulencia a través de mi fuerza interior y mi capacidad para trascender las circunstancias. 701. Invierto las experiencias dolorosas en lesiones de crecimiento y oportunidades para encontrar la alegría. 701. No permito el escasez o la falta de fina en mi vida, sino que las transforme en abundancia y prosperidad en todas las áreas de mi vida. 701. Mi enfoque en la gratitud y la positividad atrae la opulencia y la plenitud a mi vida de manera constante y duradera. 691. 701. Dios abre todos mis caminos y vivo en plenitud y en abundancia. 691. 701. Fluyo con facilidad y armonía hacia todo lo que necesito en mi vida. 701. La sincronía del universo se manifiesta a mi favor, permitiéndome conectar con las personas, oportunidades y recursos que son esenciales para mi bienestar y crecimiento. 701. Mi energía y enfoque positivo me guían hacia las experiencias y circunstancias que son perfectas para mí. 701. Confío en que el universo siempre provee que estoy abierto a recibir con gratitud todo aquello que se alinea con mis deseos y propósitos. 691. 691. 701. Mi capacidad creativa siempre encuentra las respuestas y soluciones adecuadas. 711. Confío plenamente en mi habilidad para resolver cualquier desafío que se presente en mi camino. 711. Mi mente está abierta y receptiva a nuevas ideas y perspectivas, permitiéndome encontrar enfoques innovadores, creativos para superar obstáculos. 711. Soy un canal para el flujo de ideas positivas y constructivas. 711. Utilizo mi poder creativo para manifestar resultados exitosos en todas las áreas de mi vida. 711. Confío en mi intuición y en la sabiduría interna que me guían hacia las soluciones más efectivas. 711. Activación del código sagrado 520. Código para atraer dinero inesperado y activar la abundancia material en mi vida. 711. 520. Reconozco plenamente mi derecho a vivir una vida abundante en todos los aspectos. 711. 520. Soy consciente de que merezco recibir bendiciones financieras y prosperidad en mi camino. 721. 520. Reconozco como un reflejo del amor y la abundancia divina que existe en el universo. 521. 520. A través de mi intención poderosa atraigo hacia mí el flujo constante de dinero y oportunidades inesperadas que contribuyen a mi bienestar económico. 521. Estoy abierto y receptivo a las bendiciones financieras que llegan a mi vida de forma sorprendente. 531. 520. Estoy en sintonía con la abundancia y la gratitud por el flujo constante de dinero en mi vida. 520. Acepto con alegría y gratitud las oportunidades que se presentan, sabiendo que cada intercambio económico es una oportunidad para recibir y dar en armonía con el universo. 520. 520. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy reflejo de la abundancia de Dios. 520. Gracias por la abundancia que fluye en mi vida. Gracias por permitirme ser un canal para multiplicar y bendecir el dinero en cada transacción financiera. 520. Así es y así se manifiesta. 520. Activación del código sagrado 333. Código para la gratitud. 333. Agradezco y recibo con gratitud todas las bendiciones que la vida me ofrece. 333. Reconozco que cada día trae consigo nuevas oportunidades y regalos que enriquecen mi experiencia. 333. Estoy abierto y receptivo a recibir todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí. 333. Acepto con humildad y agradecimiento las bendiciones materiales, emocionales y espirituales que se presentan en mi camino. 333. Cada experiencia, cada encuentro, cada regalo, cada logro, son muestra del amor y la abundancia divina que me rodea. 333. Me permito recibir con alegría y resistencia sabiendo que me merezco todas las maravillas que la vida tiene para ofrecer. 333. Suelto cualquier creencia limitante o resistencia que pueda obstaculizar mi capacidad de recibir. 333. Abro mi corazón y mi mente para acoger con gratitud y aprecio cada bendición que llegue a mi vida. 333. Desde un lugar de humildad y gratitud abro mis brazos y mi ser para recibir con alegría y amor. 333. Acepto las bendiciones con confianza con la certeza de que merezco todo lo bueno que llega a mi vida. 333. Me libero fácilmente de mis carencias. 333. Espreso mi profundo agradecimiento a la Madre Tierra por todas las generosas bendiciones que me brinda cada día. 333. Cada mañana, al despertar, abro mi corazón. 333. Te doy gracias a la Madre Tierra por el regalo de un nuevo día. Agradezco por el suelo fértil que nos permite cultivar alimentos, por los ríos y lagos que nos proveen agua vital, por los bosques que nos brindan refugio y equilibrio. 333. Me comprometo a cuidar y proteger la tierra, a ser un administrador responsable de sus recursos. Reconozco que mis acciones individuales tienen un impacto en el medio ambiente y el bienestar de todos los seres vivos. 333. Ser agradecido es una señal de grandeza y empoderamiento. 333. Dejo ir las constantes quejas y conecto con mis bendiciones. 333. Agradezco cada experiencia de vida conectando con el aprendizaje. 333. Cada día, reconozco los pequeños y grandes regalos que la vida me brinda. Desde un amanecer lleno de colores, hasta una sonrisa sincera de un ser querido. Valoro cada momento especial que se despliega ante mis ojos. 333. Mi corazón está lleno de gratitud por todas las personas maravillosas que han cruzado mi camino, que han dejado huellas de amor y apoyo. Reconozco su importancia en mi vida. Les agradezco sinceramente. 333. 333. Agradezco a la vida por sus regalos invaluables. Prometo honrarlos y apreciarlos cada día. Mi corazón está abierto, receptivo y listo para recibir todo lo bueno que la vida tiene reservado para mí. Agradezco y celebro los regalos de la vida con amor y gratitud. Gracias, vida, por todas las bendiciones que me brindas. Estoy dispuesto a recibir y a disfrutar plenamente cada una de ellas. Eres la llave que desbloquea todas las puertas de oportunidad. Conéctate con tu ser a través de la respiración y ábrete a la poderosa intención que reside en tu interior. No es necesario que repitas afirmaciones. Simplemente permítete conectar e integrar cada palabra en tu ser. Permítete fluir en esta poderosa energía de transformación y crecimiento. Es un ser lleno de potencial y tienes el poder de manifestar tu vida de manera extraordinaria. Confía en ti mismo, el camino que se despliega ante ti. Hemos llegado al final del video. Hoy hemos explorado juntos el poder de abrirnos a la abundancia y vivir en gratitud. Espero que este video haya sido una fuente de inspiración y motivación para cada uno de ustedes. Recuerden que la abundancia está siempre presente a nuestro alrededor, esperando ser reconocida y acogida en nuestras vidas. Al abrir nuestros corazones y ser agradecidos por todo lo que ya tenemos, permitimos que fluya aún más abundancia hacia nosotros. Agradezco profundamente su tiempo y energía al haberme acompañado en este viaje. Los invito a seguir explorando su propio camino hacia la abundancia y a compartir esta experiencia con aquellos que lo necesiten. Recuerden que merecen vivir una vida llena de prosperidad y bienestar en todas las áreas. Ábranse a recibir y confíen en que el universo siempre provee. Desde lo más profundo de mi corazón, les envío un abrazo lleno de gratitud. Les deseo abundancia en cada paso que den. Hasta nuestro próximo encuentro con amor y agradecimiento.